Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo Perú Emocionado, doy gracias al cielo por darme la vida contigo Perú Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo Perú Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo Perú Unida la costa, unida la costa, unida la tierra, unida la tierra, unida la selva contigo Perú Y el trabajo, unida el norte, unida el norte y el centro de el sur A tumbármelo a lansá, que somos hermanos, que somos hermanos Madre de la victoria, nuestra gratitud Te daré la vida y cuando yo muera Me uniré a mi tierra contigo Perú Te daré la vida y cuando yo muera Me uniré a mi tierra contigo Perú Más unidos que nunca, estamos contigo Perú Pintemos el país de rojo y blanco Contigo Perú